Hola amigos de YouTube, en este video vamos a aprender a remover la cuenta de correo electrónico de la mayoría de los celulares Huawei, en este caso lo vamos a aplicar en un Huawei Y52 pero este método aplica para muchos de los modelos de la marca Huawei así que vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que la batería tenga carga preferiblemente que tenga más del 50% y nos conectamos a nuestra red inalámbrica Wi-Fi una vez nos pida la cuenta de correo electrónico de Google, vamos a hacer lo siguiente nos regresamos, en esta parte le decimos no acepto para regresarnos y aquí activamos el Wi-Fi nuevamente esperamos a que se active, esperamos a que se conecte y listo, aquí ahora entonces le damos donde dice atrás y en la parte de idiomas vamos a activar el menú de Tallback de la siguiente manera vamos a tocar con los dos dedos la pantalla durante aproximadamente unos 15 segundos esperamos que se active este menú y ahora vamos a regresarnos bueno, aquí vamos a vamos a hacer una L y nos va a aparecer este menú en este menú vamos a seleccionar donde dice Tallback City tocamos dos veces rápidamente y aquí vamos a apagar la voz nuevamente hacemos una L para apagar la voz le damos aquí donde dice Pause Feedback le damos dos veces seguidas le damos en OK dos veces seguidas y con esto apagamos esa voz ahora vamos a la parte final aquí donde dice Privacy Policy seleccionamos esa opción y se nos abre el navegador le decimos no gracias y aquí en esta parte vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir la siguiente dirección que ven en pantalla dependiendo del modelo de Huawei que ustedes tengan si tienen versión de Android 5 o versión de Android 6 entonces descargan la dirección que corresponda a su versión de Android en este caso este equipo viene con Android 5.1 así que vamos a descargar la siguiente dirección que corresponde a esa versión 0,4 en mayúscula escribimos D, Z, R y F en minúscula y le decimos ir si ustedes tienen Android 6.0 o superior descargan la otra dirección bueno esperamos aquí que se abra y instalamos la primera que dice Android 5 tocamos esperamos aquí se haga la descarga y nos salga un mensaje en este mensaje le damos en OK le damos en Open aquí le damos donde dice un bloque para desbloquear la instalación del archivo y le damos en instalar esperamos a que se instale le damos a aceptar y listo, hecho borramos el temporal y ahora le seleccionamos esta y seleccionamos la que sigue esperamos a que se descargue le damos OK le damos Open le damos Install esperamos que se instale le damos en Abrir borramos el temporal y aquí vamos a darle aquí en los punticos le damos aquí para abrir el navegador le damos OK en esta parte pues agregamos la cuenta que nosotros tengamos ingresamos la contraseña bueno una vez hayamos ingresado la contraseña vamos a reiniciar y le decimos aquí reiniciar esperamos a que se reinicie un próximo video la próxima es para abrir el navegador en está lá con la puerta en la puerta Muy bien, en esta parte Vamos a darle en Next Activamos el Wi-Fi Esperamos que se conecte Le damos aquí en Agree Le damos More, More Bueno, se activó el... Desactivemos eso Bueno, si no se desactiva, bueno, ya sabemos que debemos darle doble dos veces Muy bien Aquí vamos a Configuración Y vamos a restaurarlo para que se elimine por completo la cuenta Con los dos dedos nos desplazamos cuando esté activado Factory Data Reset Reset Phone Reset Phone Y listo Y al terminar de encenderlo tendremos ya sin ningún tipo de cuenta Muy bien amigos, ya vamos a terminar Listo, aquí seleccionamos nuestro idioma Y ya le podemos dar Omitir Vamos aquí en Comenzar Y con esto damos por terminado el tutorial Espero este video les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! Te Te Te